Bueno, otra quien también al parecer estaría haciéndose la sueca, pero con esto de la fecha del matricidio, sería... Tonka Tomicich. Y hoy nos lo cuenta el diario Las Últimas Noticias. Tonka a Plaza Boda, dice acá. Estamos buscando una fecha especial. Recordemos que a inicios de este año, la animadora confirmó que a final del 2013 contraería el sagrado vínculo. Bueno, y si no es sagrado, no importa. Contraería el vínculo. El vínculo. Porque iba a vincularse con Paribet. Claro, aquí también está en la cuarta, la portada. Bueno, estaba anunciada para final del 2013, como les decía. Y bueno, era cerca del mediodía de ayer cuando una declaración de Tonka Tomicich, lanzada a la rápida y desde su auto ante una cámara de secreto a voces de Megas, provocó alarma nacional. Porque esto, señores, es tema país. ¿En serio? No tengo ningún preparativo, aseguró Tonka. Porque claro, le preguntan, oye, tu matrimonio, no tengo ningún preparativo. Eso dejó, está la escoba, está la escoba. Espérate. ¿Qué tan preparativo si estaba probándose vestido y todo? Eso era lo que nosotros pensábamos. Pero ella asegura, lo dijo ayer, no tengo ningún preparativo. Por supuesto, sonaron todas las alarmas, la farándula entró en crisis, ¿cierto? Y añadió sobre su matrimonio lo siguiente, lo suspendimos por este año porque queremos elegir una fecha que sea especial. Vinieron las especulaciones desde las redes sociales, de su relación con Paribet, que no era tan idílica como todos pensábamos. Pensábamos, bueno, ahí la gente democráticamente comienza a opinar, ¿cierto? Se dijo de todo en Twitter en la tarde de ayer. Sí, que ya no es lo mismo que Paribet, que le llaman cafiche, no sé por qué le llaman cafiche a Paribet. Porque dicen, es fea la palabra, pero dicen como que ella lo sustenta, lo invita, lo apaña, lo auspicia. Era de la palabra más frecuente ayer en los comentarios en las redes sociales. Pero por la tarde, Tonka habló del cambio de fecha y dijo lo siguiente. Lo único que te puedo decir es que vamos a buscar el mejor momento, la fecha más especial. Porque queremos que sea un momento especial, valga la redundancia, y esto no va a ser en el tiempo cercano. Así que allí lo dijo absolutamente todo. Por supuesto, el diario La Última Noticia le preguntan, ¿en cuatro meses más será un tiempo lo suficientemente especial? O sea, para ver si de aquí a cuatro meses te vas a casar o no te vas a casar. Y ella dice, bueno, no estoy obligada a dar todo el itinerario de mi vida. Obvio, obvio. Solo les diré que en este año 2013 no se va a dar esta fecha. Este vínculo. Este vínculo lo dejó rebotando, puede ser para el 2014, 2015, y así sucesivamente. Vaya usted a saber cuando ellos decidan. Finalmente les preguntaron si es cierto que estaban esperando una determinada alineación de los astros. Yo creo que eso es. Y ella asegura que solo se puede hacer cargo de los comentarios y de las cosas que salgan de su boca. Y ella nunca ha dicho eso. Así que, ahondar en tantas especulaciones que rondan en la farándula, no voy a compartir más de lo que ya dije, aseguró Tonka Tomisich, con respecto a este aplazamiento de su fecha de matriz.